Hay un video en YouTube que no está en tu canal, que es una parodia de venjadores de esta weá de Perú. Ah, ya. ¿Cómo se llama el artista? Ah, se me fue el nombre. This is America. Sí. Que se fue bien viral en esa época. Sí. Era tipo cuando el Perú era mundial o algo así. Tú también sabes ahí. Claro, yo soy el primero que está ahí con una bolsa y lo matan y empieza todo. Eso fue bien lo caso porque no sé hasta dónde fuimos a grabar, que era un almacén cerca de un río. Y la vaina que eran las 12 de la noche y ya la gente estaba sin pilas, pues, ¿no? Cansado. Y venja agarra y dice, necesito una mototaxi. Necesito mototaxi. Ay, venja, pero no hay mototaxi acá. Mano, estamos en... No sé, me consiguen una mototaxi. O venja, ¿de dónde van a sacar mototaxi? No sé, acá en el río, porque había un río cerca. Puta, le digo, vamos haciéndola ahora. Le digo a mi casa y ori. Vamos por ahí. Pa, fuimos y encontramos una moto. Mano, que... Chaque esto que el otro que estamos grabando. Ya, ya, mano, yo voy. Y la vaina que venja tenía, creo que, 30 soles para pagarle a los patas, 10 días. Porque era solo que dejen la moto, pues, ¿no? Fuimos y los patas al final, este, le dijeron, mano, ya es 80 soles por cabeza. Ah, no, ¿qué va a ser? Mano, sí, estamos hablando serio. No, qué puta. Y se puso medio picante la cosa, ¿no? Y los patas, sí, se notaban que eran barrios, pues. Y puta, no sé cómo habrá arreglado eso, pero nada, los patas de ahí se jalaron. Y grabamos hasta las 2 de la mañana. Y la vaina fue que grabamos... Mano, eran lejísimos y se aún rompió y todos nos quedamos como que... ¿Cómo no? Para ver qué pasa el micro. Bueno, porque un pata llegó a un carro y empezó a jalar gente por ahí y ya ves. Pero fue un videazo. O sea, él los convoca a ustedes. Sí, él convocó, es como que él ya se encarga de llamar, por ahí te decía, oye, baja para grabar allá, caigo, hermano. Porque en esa época sí había más compañerismo en YouTube, más unión. Y ya todos se ayudaban, oye, vienes a grabar, ya llevo, y pa, necesito tal, ya, pa, pa, pa. Y todos se ayudaban entre sí, pues, en esa época. 2018 también. Claro, algún día le va a preguntar de la historia de ese tema porque fue de palo. Llegó a TV a TV nacional, creo. Sí, 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 ese fue un temón. ¿La mejor parodia, podríamos decir, musical? Yo creo que sí porque, por el tema también del audiovisual, que fue grabado muy bien, la colorización, fue muy bien dirigido, estuvo bueno, estuvo muy bueno. A mí me va a decir luego, o sea, si tú lo ves, te da como que, o sea, te da como que un feeling bien 2018 y dices, oh, Yara, ¿cómo hicieron esta vaina? Está bien bacán. 2018, sí. Claro, y grabamos, me acuerdo, solamente con una Black Magic y ahí, pues, el que se encargó eso fue del Carpio. Y ahí, y ahí hicieron la magia. A pesar de que te mataron. Sí, a pesar de que me mataron, después el lava volvió a salir ahí.